La mente me soñada, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas, ya de miedo a tu dedo No hay más de edad, si soy distinta en Dios No soy de nadie, todo eres mío Mis espaldas que vivían, me gusta y me odian Envidia a mis horrores, mi vida les agobia Ahora es verdad, yo no tengo las que parar Mis espaldas pasas, les insoportan Mi destino es el que yo, un destino es el que yo El libro para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!